Esta fábula se llama El Pequeño Cofre y hace referencia a un aparato, un mueble, que en la época de Krilov, siglo XIX, era bastante habitual. Ustedes lo habrán visto en algunas películas de época. Son cofres de madera donde las mujeres guardaban sus alhajas. O sus testamentos, o las cartas privadas. Y que generalmente tenían una cerradura secreta, un botón oculto, o alguna traba desconocida. Eran como mecanismos bastante complejos, ya que no existían los bancos, existían pero eran muy pocos, los bancos, las cajas de seguridad, etc. Entonces la gente guardaba sus bienes más preciados, sus perlas, sus diamantes, no sé, o su dinero en estos cofres, que tenían cierta complejidad, algunos muy complejos, muy bien hechos por especialistas, por mecánicos. Mecánicos especializados en este tipo de artefactos, ¿no? Y entonces la fábula hace referencia a un tema que es fundamental, que es la dialéctica entre lo simple y lo complejo. Resulta que cae en manos de un mecánico, un cofre, y le encargan a abrirlo, ¿no? Lo llaman a la casa, al mecánico, le dicen, bueno, por favor, usted es especialista, ábralo. Está toda la familia reunida de los herederos, digamos, ¿no? Que quieren ver que hay adentro del cofre, y el mecánico empieza a investigarlo. Y siendo él un especialista, a pesar de todo el tiempo que utiliza, en analizar cada uno de los lados del cofre, dónde estaba la cerradura secreta, el botón oculto, ¿no? Él no lo encuentra. Y entonces dice Krylov que a algunos se le ríen, a otros se le burlan, a otros se meten, le dicen, mira, proba aquí, proba allá, qué sé yo. Y el otro está sudando, la gota gorda, porque pasan horas y no encuentra el secreto, la llave maestra, digamos, ¿no? La forma de abrir el cofre. Y entonces ya agotado, deja el cofre en una mesa diciendo, bueno, no, como diciendo, bueno, no, no puedo. Y al dejarlo, el cofre se abre. Y entonces el alma de esta fábula es esta dialéctica, digo, entre lo simple y lo complejo. El error del mecánico fue haber supuesto, supuesto, sin haberlo comprobado, que el cofre era una realidad compleja. Porque, claro, él estaba acostumbrado a lo complejo y entonces todo veía complejidad, ¿no? Como bien dice el refrán, el que es bueno con el martillo, en todas partes ve clavos, ¿no? Y entonces aquel que está acostumbrado a la complejidad, en todas partes ve complejidad. Un poco el problema del cientificismo o de la tecnocracia, ¿no? La tecnocracia, precisamente, es el gobierno de lo tecnológico. Y lo tecnológico es, obviamente, un ámito complejo. Cuando, en realidad, de repente, las cosas son mucho más simples, ¿no? Entonces es propio del hombre prudente saber discernir lo complejo de lo simple y no suponer que las cosas son complejas porque algunas cosas son fáciles o simples más que fáciles, ¿no? Ejemplos, podemos traer infinidad de ejemplos de la vida nuestra, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos discursos cerca de economía, por ejemplo, donde los especialistas hablan, por ejemplo, de la inflación, del atraso cambiario, de la tasa de interés, del FMI, del equilibrio fiscal, del contexto internacional, ¿qué sé yo? Y, de repente, uno dice, acá lo que hace falta es dejar de robar. Nada, la solución es simple. No robemos más. Entonces, muchas veces, buscamos la complejidad científica o tecnológica en cuestiones que son fáciles o, mejor dicho, simples de entender, ¿no? Caso este que me parece que es adecuado, ¿no? O muchas veces, por ejemplo, ponemos, como quien dice, la carreta delante del caballo. Entonces, buscamos solucionar mediante la complejidad, por ejemplo, una persona que está pensando en correr una maratón, ¿no? Entonces, compra el reloj que le indica con el GPS y el pulso y el ritmo cardíaco y los pasos y se trae de China la mejor zapatilla y se ve todos los videos y estudia anatomía y estudia los músculos y cómo se corren las maratones, pero no tomó la decisión de correrla. La simplicidad, en este caso, está en el acto de la voluntad. Voy a correr. Después ya aparecerán los medios, más o menos adecuados, ¿no? Pero hay una simplicidad relativa al fin. El fin es simple, es uno. Y hay un acto de adhesión a ese fin. Y después, en fin, hay una cantidad enorme de medios que puede ser infinidad, muy complejos o muy simples, ¿no? Pero sin esa adhesión al fin, que es un solo acto de voluntad, lo demás, la complejidad en los medios no te sirve de nada, ¿no? Entonces, se trata de que muchas veces las cosas son mucho más simples, ¿no? Y hoy hay también, yo hablé de la tecnocracia, el psicologismo, por ejemplo, también es como una especie de complejidad muchas veces. Hay libros muy interesantes, por ejemplo, acerca de la psicología del varón y de la mujer, ¿no? Uno de ellos, que es muy lindo, y aparte es divertido, se lo recomiendo leer, ¿no? Dice, los varones son de Marte y las mujeres son de Venus, haciendo referencia a la diversidad y enorme complejidad de la psicología masculina y femenina. Sí, es verdad, es un tema enorme que quizá sea insondable, pero hay un acto sencillo de voluntad. Decido amar a esta persona aunque no la entienda. Si yo voy a estar con ella, por más que sea diferente, ¿no? Bueno, nada, después veremos, si trataré de entenderla, probablemente no la entienda nunca, ni ella a mí, pero estamos juntos, estamos juntos. Entonces, esta fábula del cofre me parece a mí que puede ser de utilidad, y ustedes sobran sacarle mucho más provecho que yo, en esta dialéctica tan importante, ¿no?, entre lo simple y lo complejo. En definitiva, el mecánico y todas las demás personas suponían la complejidad del tema, o del cofre, cuando era muy sencillo. Muchas veces, fíjense ustedes, que la filosofía incurre en este defecto, en este vicio, cuando muchas veces las cosas son tal como aparecen. La realidad, decía Pavel Florensky, es transparente, ¿no? Y nosotros buscamos, en fin, la quinta pata al gato, como quien dice. Bueno, el cofrecito, el pequeño cofre. Que tengan un muy buen día. Gracias.